Todo en batería y en joyería, una solución para su vida Más que 890-98-99 Con solo 50.000 colores Usted puede empezar a cambiar su vida Venga Todo en batería y en joyería Si señor, venga 890-98-99 ¿Y saben quién se va a ganar esto? ¿Esto se va a ganar? ¿Ustedes que les guste cantar? ¿Ustedes que les guste cantar? ¿A ver quién les gusta cantar? Estamos en un karaoke, ¿quién les gusta cantar? A ver muchachas, muchachos Se llevan ese jueguito de jeca ¿Ah? A ver, ¿quién les gusta cantar? Venga mi amor, venga ¿Ustedes que les gusta? ¿Ustedes que les guste cantar? Venga Venga Venga, venga A ver A ver muchachos ¿Quién se va a ganar? Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Vamos a ver Venga Vamos a ver Venga Vamos a ver ¿Quién quiere? Aquí ven un amigo que yo sé que me voy a decir que no Es un valiente Venga papi Venga Ya fue, ahora le toca a usted Venga papi, ahora le toca a usted ¡Aplausos para papi! ¡Aplausos! ¿Ustedes les gusta cantar? ¿Ustedes les gusta cantar? ¿Ustedes ya están muy llenos? Vamos, venga, vamos ¡Vamos! A ver, ¿qué más? ¿Quién les gusta cantar? ¡Pero no van a, ¿dónde está no van a? Venga, mejor, venga Venga, ¿por qué es el miedo? ¿Por qué me les pasa hoy? Si no es convención, es radio Es radio, es tan sencillo Radio, es radio total A ver, ¿a quién qué vamos a cantar? Aquí, aquí, ¿tale? A ver, amigos, ¿eh? ¿No les gusta cantar? Por aquí tenemos una compañera Que yo ahorita le cantamos ¿Vamos a ustedes? ¿Ustedes les gusta cantar? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tengo cuatro participantes Cuatro participantes ¿Cuántos participantes? ¿Me votó aquí el debate? ¿Por qué no pueden votar? ¡Vamos! 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 Pero es muy fácil Ustedes se van a poner aquí pegaditos a la parte ¿Aquí? No, es fácil ¿Aquí? ¿Aquí? No, es fácil Este juego se llama Cántela si puedes Entonces, el dinero va a tirar canción Si usted se la sabe Seguirá acá ¿Ok? Si no se la sabe Seguirá aquí Aóquí? Aóquí 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¡Vamos! ¿Qué me hace? Vamos a ver Que la canta mal Le decimos fuera Lo matamos Por cantar la madre Y lo matamos Sí, tranquilo Muy sencillo Si a ustedes no les gusta como el tono Entonces le hacemos ¿Qué les pasa? Eso, vamos Aquí está Mi DJ ya está listo Esa es la primera canción Vamos a ver quién aquí está Vamos a ver el micrófono Aquí vamos a grabar el micrófono ¡El estuño! Bien, si eso está desorganizado Ya quiere ver con letra, ¿no es? Así es, ¿verdad? ¿Quieren leerla? Desde hoy He rellido al sol El mirarte de nuevo a la cara El esmarco que acaba perdido Y a mi mente Y a mi alma se para ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya tiene un punto grabado de Salos 3 Agárrenme el micrófono ¡Aplausos! 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 Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gacha Una poca de gacha Y otra cosita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba ¡Bravo! 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 ¡Uno, Dos! ¡Se te quita una por variados! ¡Tiene uno! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Con tu amor y por tu mar Si supieras que estoy sincero Por eso te dejo en tu mar Si supieras que estoy sincero Por eso te dejo en tu mar Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido No toques un reprimido Solo te dejo en tu mar Oye, mi amor No me digas que no Tenemos dos con dos y dos con uno Hora pero no me digas de mi amor Esa es una duda Que esta es una cuvenga Bela de la sassona Paio de la sassona Ya te da la sassona Que esto es bueno Muchos papi . ¡No vamos,집ney! El humor ese siente, es abeo Pintame Bíjate Pinta mi amor Pintame la carita Que me da más bonita Que fue mi corazón Pinta Añecenca Pinta su canita Si me sale carita Hoy me muero yo Quiero prenderme a tu toque Quiero ¡Aquí está! ¡Aquí está!